Bueno, ahí están los números. Ocho victorias en casa consecutivas, cero goles encajados. Dice mucho del equipo, es un equipo muy fiable dentro de su feudo. Y bueno, pues el terreno de juego, pues yo he visto las imágenes con el Córdoba y no parece que esté muy bien. Bueno, el bote es muy vivo, pero bueno, también va a ser muy similar al de La Roda, al de La Olla. No recuerdo alguno más en el que hayamos estado, también que haya estado así un poco irregular, pero yo creo que eso no tiene que ser excusa para que vayamos a ir a competir y hacer nuestro juego. No es ninguna excusa. En todos, en todos. En todos. Bueno, si faltamos un equipo que no empezó muy bien el campeonato, pero bueno, es que ahora te vas a encontrar... Todos los equipos están mucho más hechos, ya estamos en la segunda vuelta, donde cada vez quedan menos jornadas, donde, bueno, pues no te puedes permitir el lujo de fallar. Entonces, bueno, pues todos los rivales se juegan lo mismo que nosotros. Y es evidente que va a ser un partido muy duro. Si es verdad que si nosotros ganamos allí, pues bueno, vamos a seguir ganando en confianza y creyendo todavía mucho más en nuestras posibilidades. Bueno, hay que intentar jugar, como lo solemos hacer, pero también ser lo suficientemente inteligentes para saber dónde no podemos correr ciertos riesgos. Sería de torpes, ¿no? El complicarte la vida en zonas que está totalmente prohibido equivocarse. Y eso creo que ellos lo tienen, lo saben perfectamente. Sí, pero aparte del balón parado ellos también, la forma de jugar suya también es, sobre todo en su casa, muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque son un equipo que es presionante y que luego, bueno, pues tal recuperación, las transiciones son, vamos, que son muy verticales. Tiene gente rápida, tiene gente muy vertical y hay que estar muy atentos. Tiene gente rápida, tiene gente muy vertical y hay que estar muy verticales.